Chupos, besos y abrazos para Emily Miller, Carla Sánchez, Llámame Lula, perfumes con aroma de mujer y algo más, Esnenes, Karen Rosas, Sonia Reyes, Angie Esmo, Margarita Tavares Padilla, Rosy Moreno, Janet Londoño y Verónica Olvera Hernández. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Tati y el día de hoy vengo con uno de estos videitos que a ustedes les encantan, que son los lunes de compras con Tati, lastimosamente mis amores el lunes pasado no hubo video de compras porque pues no estoy yendo con la misma frecuencia al Walmart, pero el día de hoy les traje unas cositas así que si ustedes quieren ver qué es lo último que he podido conseguir, quédate y vamos a empezar. Antes de que entremos en materia mis amores y como ustedes saben quiero darles la bienvenida, muchísimas muchísimas gracias por estar un nuevo día aquí conmigo, muchísimas gracias por haberle dado play a este video si esta es la primera vez que estás por aquí, este es un canal de belleza pero tenemos contenido variadito como por ejemplo compras o story times, tags, blogs, así que si a ti este tipo de canales que te brindan un contenido variado te gustan, te invito a que le piques aquí en el botoncito donde dice suscribirse y no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un video nuevo y lo puedas ver. Lo segundo mis amores es que yo he sido partidaria desde que toda esta situación de la cuarentena empezó, de que respetemos la cuarentena, de que nos quedemos en casa, pero nosotros no hemos hecho compras de pánico, no las vamos a hacer aquí en el estado donde yo vivo que es Aguascalientes, el número de contagios todavía no está así como disparado y esperemos que esto no pase y esto nos permite seguir yendo al supermercado a comprar la despensa, a comprar la comida, así que en mi casa soy yo la elegida para ir al Walmart el día domingo, me tocó ir a comprar despensa, así que fui, compré despensa, muchas de las cosas que nosotros compramos en la despensa se compran del pricho, es como el limpia vidrios, el quita grasa, el de los baños, el de los hongos, las toallitas húmedas para limpiar muebles, cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mis amores pues aprovecho y de una vez miro que hay cositas nuevas por ahí y pues compro lo que me guste, lo que necesite. Otra cosita mis amores y este es un tip que les va, es que a mí me ha funcionado muchísimo, se los dije en otro video de compras, es que yo voy tipo 7 de la mañana, a esa hora no hay nadie en el Walmart, de hecho, por ejemplo, este domingo éramos como 10 personas nomás en todo el Walmart, el pricho se estaba absolutamente solo, los carritos recién desinfectados, o sea, me parece a mí que esa es una excelente hora para poder ir a hacer las compras donde no tienes que estar con gente muy cerca y que todo lo encuentras recién desinfectado. De todas maneras, les voy a subir un video en esta semana de cómo desinfecto yo mis compras, cómo hago, cómo es mi proceso, vaya, con respecto a las compras en estos momentos. Y ahora sí, mis amores, vamos a empezar. Yo decidí, mis amores, dividirles este video en dos partes para poderles tener contenido el próximo lunes, porque no voy a ir al Walmart en esta semana, así que para poderles tener el próximo lunes, lunes de compras con Tati, decidí partirles este video en dos, espero que les guste. Lo primero que les voy a enseñar, mis amores, son estas, como dice que son, portadocumentos de la colección del erizo, miren ustedes qué bonita, se me hizo súper interesante porque estas traen aquí los agujeritos para que tú se los puedas meter a tu trapper key, pero a tu carpeta. El cierre es tipo Ziploc, pero trae aquí su cosita metálica y trae esta decoracióncita de corazón. Por dentro es plástica por este lado, por este lado tiene esta impresión y adentro nos incluye este cosito blanco, para que, no sé, pero bueno, está así. De esta, mis amores, encontré dos, que son esa y esta. Esta sí es completamente, viene igual con un colgandejito acá como de decoración. Esta viene completa, esta estaba abierta, viene completamente transparente, es así. Y, pues, incluye este papelito. Así que, la verdad, se me hicieron súper, súper bonitas, además porque miren lo que me encontré de esta colección. Déjenme, lo voy a destapar. Miren, mis amores, de esa colección también están estas, que son como unas carpetas o trapper keepers, los conozco yo, vienen con sus anillas, y yo creo que estas cositas van, vamos a ver si sí, 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 ay sí, mis amores. Los hoyitos vienen ideales para que tú las puedas usar aquí adentro. La verdad es que a mí esto me da una mano impresionante a la hora de yo acomodar mis cosas de... mis manualidades o mi material para scrap y todas esas cosas, así que cuando yo vi eso, a mí me encantó. Y también está en este otro diseño. Al menos en el Prichitos al que yo fui, mis amores, solamente tenían esa rosita y esta, pero miren ustedes qué bonita está. Y también de esa misma colección me encantaron que llegaron estos folders. Este es en tono verde, vamos a abrirlos. Miren, mis amores, están estos folders también. Este es en tono como verde con verde claro, está divino. También trae acá, mis amores, esto que viene como para que tú le quites, ahí está, y puedas meterla dentro de estas cositas. Y este es como un material como de plástico y por dentro viene así, con estos bolsillos acá y acá. Trae doble bolsillo como para que tú metas ahí documentos o lo que necesites guardar. Esto me gustó muchísimo y de esta había en dos diseños, esa verde y esta blanca. Al menos lo que yo encontré, mis amores, porque hay veces que llegan unas cosas, hay veces que llegan otras, así que no sé si de esto hayan en otros colores, porque esto no lo he visto yo en ningún otro canal. Así que miren ustedes qué bonita. Es blanca con los puntitos como en color grisecito. Y de igual forma trae aquí los topitos para que si tú la quieres meter en tu carpeta de anillas, pues te queden las cosas ahí metiditas y te quede ya con más contextura. La verdad, a mí eso sí me dejó muy, muy enamorada. Pasando a otra colección, mis amores, está... Encontré unas cositas de la colección Mermaid Cat. Entre ellas, este que dice que es un estuche. Miren ustedes qué hermoso. Dice que es un estuche para lentes. La verdad es que yo sí no creo que esto sirva mucho para lentes, a no ser que sean unos lentes muy pequeños, porque este hoyito, pues, es pequeñito. O sea, si son lentes de ver y tus lentes de ver son pequeños, pues, de pronto te puede servir. Aunque esto no protege nada. Yo la verdad no lo compré para los lentes, sino para ayudarme a acomodar. Pueden ser plumas que tengo de repuesto, que si los dejo en su estuche original me ocupan espacio. O sea, nuevas, pues, que todavía no quiero utilizar o que las tengo solo de repuesto para cuando las otras se me acaban, pues, poderlas tener aquí o para poder ayudarme a organizar mucho. En estos momentos les había subido yo una parte de la comunidad que estoy redecorando nuevamente mi espacio. Así que tan pronto lo tenga terminado les voy a subir video porque todas, bueno, como el 95% me dijeron que sí querían ver. Así que me estoy haciendo de cositas que me puedan ayudar a tener más organizadas mis cosas y en el momento en el que les haga el room tour, porque no solamente les voy a enseñar así, sino que les voy a mostrar todo que tengo en los cajones, cómo organizo. Así que si ustedes quieren ver ese video pronto, déjenme sus deditos arriba para yo saber que sí, efectivamente lo quieren ver. Otra cosita, mis amores, que conseguí de esta colección son estos imanes. Y estos imanes a mí me sirven mucho. Yo no los uso tanto como imanes para la nevera o ese tipo de cositas, sino que los uso más como para decorar los proyectos de scrap, ya sean layouts, álbums o ese tipo de cosas. Tienen cinco imáncitos y la verdad es que sí, son unos diseños muy bonitos. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un álbum o un layout con la temática de sirena o algo así, o con estos colores, pues estas cositas te pueden ayudar mucho a decorar el proyecto que estás haciendo. Y por último, de la colección de Mare My Cat, encontré estos pitillos. Yo ya los había comprado, pero en color lila y me encontré con estos que son en color aqua. Así que me traje estos. Dice que contiene 20 piezas y esto también los utilizo para mis proyectos, para decorar o para hacer los palitos de las rosetas o los rosetones, no sé cómo lo conozcan acá en México. Así que decidí traérmelos. La verdad es que sí están muy bonitos, son un color como aguamarina con plateado. Y ya por último, mis amores, de el video de hoy, les tengo estas cajitas organizadoras. Esto a mí se me hizo súper lindo. Esto la verdad, mis amores, yo lo tengo en la mano porque tan pronto les llegaron a mi amiguita Isa, a la que le mandó un beso, que es la muñequita del Prichos, que me avisa cuando llegan las cosas. Pues yo le dije que no iba a ir pronto porque yo ya había hecho la despensa y pues eso sí, no voy a ir exclusivamente al Prichos porque hay que respetar la cuarentena, ¿verdad? Así que ella me dijo que ya me iba a guardar. Me dijo, yo le dije, ¿me puedes guardar? Y mi hijo te guardó dos, que son las únicas que quedan. Y yo le dije, perfecto. Miren ustedes qué bonita cajita organizadora, no tiene tapita y estas lentejuelas se peinan para el lado que quieras. La verdad es que las doradas se me hacen divinas, pero no van con nada en la decoración de mi espacio, que es blanco con rosado, básicamente casi todo. Es blanco y colores pasteles, predominando mucho el rosado, así que pues no me va a servir, pero de pronto por el lado plateado sí me sirvan mucho. Miren ustedes qué bonitas. De estas logré pues tener dos, que son las dos que Isa me guardó. Y porque es que me estoy haciendo de canasticas y cositas y cajitas para poder organizar, terminar de organizar bien mi espacio y poder tener un espacio un poco más productivo y más cómodo para mí y poderles a ustedes subir un video de... Pues si tienen que quieren ideas de cómo organizar sus cositas, de manualidad, su papelería o esas cosas, pues para podérselos subir pronto. Y listo mis amores, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que me haya ganado sus deditos arriba. Por favor mis amores, cuídense, cuídense mucho, cuiden a su familia. Y si aún me están viendo, pues en los comentarios déjenme un gatito para yo saber cuáles son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final y poderles enviar un saludo en el próximo video. Yo por lo pronto, mis amores, les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye.